Teníamos que ir a hablar con el barquero, no me sale legal la misión, pero... Sí, acá está la misión. ¿No teníamos que ir a un barquito? Acá está. ¿Habíamos completado lo que teníamos que hacer? No, teníamos que ir a hablar con el barquero. ¿Qué fue? ¿Quién se detrapó? El viejito, pebé. Hablas con él para que te dé la misión. Es que acá parece que... Como que si tienes una misión, se pierde y tienes que volver a hablar con vos. Mirá, acá está... Donde estoy yo... Ahí no sale la flecha maría. Mirá, donde estoy yo... Ahí está lo de transfigurar, encantar, tintes... Tío, ya, vamos a jugar, sí. Vamos a hablar con el barquero. Vamos a hablar con el barquero. Te estoy enseñándole, ¿qué? Te estoy enseñándole. ¿Está profesor ahora? A ver, ¿dónde es? Acá, acá. Estás atrasado ya. Ahí está el barquero. Tengo un montón de gemas. Te llevaré, pero te atribuyen. Tiene las pulsas de todo mi ropa. ¿Pero como que tienes bastante ropa que tiene espacio para gemas? Sí, todo mi ropa es ropa. Ando a jugar. Ah, es de repente por tu clase. Porque yo por gemas solamente tengo la cabeza. Yo te pongo en el casco. Casco nomás, yo también casco. Oye, miren, están quemando, vamos. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Oye, weón. Ven, Renzo, Renzo, ven. Sergio se ha quedado, creo. Nosotros ya nos fuimos en barco, ya. Ahora no me matan, weón. Qué bien, weón. Ah, ahí está. Está arriba. Está arriba. Está adelante. Ya vino, ya. Allá. El loco es eso, ¿no? Uy, tuvimos un nivel, creo. Ahora tengo que cambiar mi ataque porque estaba con un ataque a distancia, pero ahora ya no me conviene estar con un ataque a distancia, ¿no? No, no, no. Necesito más ira. Primera, vamos acá a la derecha a ver todo el cuadrito. Ahí está. Abajo, abajo. Mi familia se oculta en la capilla con el resto de los vecinos. Tenemos que ir allí. ¡TENEMOS QUE IR ÀLLÍ! Uy, una espada esa me cayó. Hay una bolsita, algo, mira. Ya, ya la mía cambié. Oh, está el libro, el libro. Ahí salió uno, está abajo. Arriba, arriba no me sigo El EA me sigue a mi Soy el que tiene mas nivel Por uno creo Yo tambien Me cagaron A ver estoy en 25, que un charmo eh Me tengo mal vestido el perro ¡Iliotas! ¡No pueden ocultarme la espada! ¡Espada! ¡Del alburio! ¡Mis espirros incendiaran este poblado! Paciencia Pero maten al amarillito, perro Tengo falta ira Tengo falta ira Tengo falta ira No, acá me gustaría eh Tener algo como eh Oye son Aquí nos convirtió en pollito Tengo poca ira Aquí nos convirtió en pollito ¿Ves? Yo, yo, yo... ¡Buena! Era un homotrazo y se hicieron un botanado Yo pensé que habían desaparecido Me falta ira Yo pensé que era parte de la historia ¡Jajajaja! 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 ¿Ves? Ahora sí, güey Con dos tanques le hacemos mucho mejor Busco el puño de una espada Cayó del cielo y tiene... ¡Lo hallamos hace días! ¡Vamos! Regresa Tristran para ver... ¡Regresa! ¡Es estúpida! Baja... Baja al sótano, dice ¿Dónde está el sótano? Espérate... Ah, ya, ya lo vi ¿Vamos al sótano primero? Sí, está bien, vamos al sótano ¡Va a hacer la misión! ¡Va a hacer la misión! Ya Como dice, regresa Tristran Se están olvidando de golpear los libreros ¡Golpealos por nosotros! ¡No vio, no vio! ¡Vamos! ¡Como no me di cuenta! ¡Como no me di cuenta! ¿Por eso? Ya, regresemos No, dice que hay que ir a la casa Por eso, pero regresamos Entra... A la casa de Cain Y Nueva Testada ¡Ah, Nueva Testada! ¡Ya vámonos! ¿Dónde está la casa de Cain? Esta es la casa de Cain Ahí está Caín Caín y Abel ¡Evento, dice! Aceptar, ¿no? Sí, pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, el vejente! ¡Pobrecito! ¡Ah, que tiene tres partes de la espada! ¡Claro! ¡Una espada se lo va! ¡Una espada del Apple, no? ¡Una espada se lo va! ¡Tanta destrucción! ¿Qué significa la espada? ¿Qué significa para ti? ¡Sáquenme de Venezuela! ¿Quién somos? ¡Diablo! ¡Uy! Te pinta de ella ¡Lea, hoy! ¡Uy! Esa es la que te inculca a Lea ¡Esta vez ganes! ¡Pero si no puedo hacerme con la espada! ¡Reclamaré la vida del que la posea! ¡Al fin de la espada de energía! ¡No! ¡Tío! ¡Ayoria! ¡No te mueras! ¡Ya nada puede impedirlo! ¡Pero tengo una última tarea! ¡La espada debe ser reconstruida! ¡Oh, yo la quiero usar! ¡No te muerdo! ¡Pero tienen que ser los más bravos! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Cómo lo sospeché! ¿Por qué? ¡La espada cayó de los cielos superiores! ¡El forastero es un ángel! ¡Un ángel de la guarda tío! En el diario, la verdad yace allí ¿Dónde yace la verdad? Yace allí, con la espada Y se va a morir ahora Pero que reviva así como nosotros lo vivimos Que se muere el vejete ¿Qué vas a salvar tú? No debes culparte Magda es la que debe pagar por la muerte de Cain Magda, y su amo, Miguel Si el diario se lee, un ángel caerá desde los cielos Y la sombrera que todavía no puedo ni usar Porque es una ley de 35, ¿verdad? Es la clave del enigma No sé si es un ángel o un hombre Pero con la espada recuperará la memoria Cuando mi poder surgió Vi un momento a través de los ojos de Magda Escapó a las tierras altas Llegarás allí por las cuevas sobre Valoria Puede poner todas las trampas que quiera No escapará de mí ¿Hay una forma de quitar La pieza esa de rubí Eso que coloqué en mi armadura? Es para siempre A menos que le echen que suene encima No, no se puede tampoco ¿No es que con el joyero no se podía, Marito? Tal vez, pero creo que todavía no nos sale el joyero El joyero ya llegó Tenemos que ir a... A ver, entran los cavernos Uy, pero... Preocupense, ¿cómo se llama cúrense? No estoy en eso, ¿cómo se llama? Es decir, del herrero Reparen sus armas No estoy Joder, me ha salido que tengo una tibia O sea Debes tener dos, pero una en cada pierna O sea, tengo un hueso, pez Que dice una tibia Nadie usa arco, ¿no? Completamente achicharrada, además Yo, yo, yo ¿De dos manos? ¿Quieres uno? Ni otro personaje usa Tengo uno azul de 32.9 De daño con fuego A ver A ver, ¿no estás? Uy, esos dragones Mi pet ¿Pero es para mí o no? No sé, chácalo Ah, es para cualquiera Ajá ¿Quieres? Sí No sé Uy, no tengo arco bueno No tengo arco bueno que tenga ¿Qué, pero atacas con arco? Yo no uso También podría Ah, pero es peor De la edad que tengo ¿Fuepe? Sí, es mucho peor que la edad Oye Gonzalo, tú usas armas de doble mano Porque tengo una especie de Mangual Uso Uso de 2 de 1 72.5, no sé si quieres No sé si es muy bajo 72 ¿72? 76.5, ¿verdad? Es un culo FFA 2 Dos manos Yo estaba usando una de 72 Hasta ayer Que era de 53.3 Hasta el día que jugamos ¡Hala! A ver, va, enséñamelo, enséñamelo Uy Todo aquí Uy, gracias, está en 25 ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? ¿Lo tiran más? ¿Lo tiran más? Si quieres, ahí te lo vuelvo, si no A ver A ver Si no, puedes ponerme click derecho Ah, click derecho Ay, que bacán tu arma, eh Esa, esa huevada de... No te... Ay, ya ven, ya ven Ahí ponla, ahí ponla Ahí está, eh Uy, no me deja ponerlo Ahí está Manweller, mira, todavía no puedo usarlo porque... Porque exclusivo para Guerrero Divino No, es para ti, weón Es para ti Ah, correcto Fet Claro Vamos, vamos, vamos a... Espera, espera, espera Oh, este es otro lugar, ¿no? No terminamos de... De... Ah, no, sí, es el sótano donde estábamos hace un toque, ¿no? Sí ¿Dónde estábamos? Ah, ok Shigechi Ay, me explica para qué es la tibia Ay, ya Te he dicho, ya, sirve para cuando corre Están mal Su pierna no se apoya Unbelievable Las cosas que tengo que soportar Las cosas que tengo que soportar O la tibia está O la tibia es lo que está... Ay, si se mueven Si te caes Pero estamos esperando a Sergio, pero... A Renzo, diga Sí, estoy ordenando... Vendiendo mis cosas Vendiendo, voy a desarmar mis cosas, perdón Ahí, ponte a transportarte a nosotros, ¿no? Uhhh, eso ni siquiera me espera Porque no te vas a caminar por el... Dentro del... De la casa ¿No avances ya? ¿No avances? Yo voy, espérenme, basuras Pero revisen, pey, revisen si está ahí algo Lo revisamos hoy, pero cuando salió y se estaba viendo ya Ah, sí ¿Tú juego está en inglés? ¿El mío? No Ah, ya El derecho está en español de España Español de España ¡Ah, de verdad! ¡Es España! ¡Hostia, tío! Las cosas de buena calidad para ti Listo Ya Me teletransporta Ya A ver, teletransportar al jugador Vamos Vamo Acá hay cofre, cofre izquierda Cofre, cofre izquierda Pero... Muevan los cuerpos, siempre Sí Muevanlo ¿Visto? Ahora tengo cuatro perros Muevelo, muevelo Uy, los cuatro perritos de la tierra Del apocalipsis Son los cuatro jinetes hoy Muevanlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vansen, oye! ¡Sáquenme de Venezuela! Un anillo Un anillo, creo que es el que no se va a hacer ¿Y eso? Se fue, ¿qué es eso? ¿Qué hizo ese poder? Claro, tienes que reventar la vida Ahí no salió ese No, solo Ese no se quiere reventar No, algunos nomás se pueden reventar Solito, revinta Sí, revintan solo Yo pensé que los reventaba con poder Los revintan solo Están bravos, Sergio Los mato todos solitos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me guía picha de paraña Porque te hacen lento Ah, a ti, ve A mí, que yo dispara de fuera Cerca Que asco eso de ahí Oh un VGT ¿Esperón a la derecha? yo no fui ¿Había algo? No había nada Nada, nada Absolutamente nada ¿Derecha o la derecha? Arriba, arriba ¿Arriba había derecha? Si Un derechito nomás chiquito A la vuelta de la esquina No hay nada A mí me salieron marcados ¿Ya se metieron? ¿Por qué me avisan? Están mechando ya ¿Qué son así? Necesito más tira ¡Necesito más tira! ¡Está quemada la respuesta! ¡Que paja esa bolada de fuego! ¡Que paja esa bolada de fuego! Gonzalo está yendo para otro lado No, entonces por ahí creo que es el camino Mejor bajamos por donde está este, ¿no? Que loco Por donde estamos nosotros entonces Por donde está Sergio Largo es el camino ¡Morre! ¡Oh! ¡Una arañota! ¡Jajaja! ¡Una arañota! ¡Jajaja! ¡Maldito! 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 ¡Un libro! ¡Aca la izquierda! Vamos arriba a la izquierda Comunicarles que nuestro rey Ya lo discierne entre razón y locura Ordena llenar las cavernas Con las creaciones horripilantes del arzobispo Y no es mucha a nadie más Tal vez los mismísimos ancestros legendarios moraron aquí Pero ahora ¡Maldito! 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 Este... yo a ti te salí, al fin Y a ti Oye ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye! ¿Quién se queda atrás? ¡Uy! ¿Está allá? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese creo esta caída! ¡Uy! ¡Es! ¡No! Shhh Mami, King me le bote el ácido con esa cabeza Bacaján Es una cochinada, nomás sabes girar todo Todo allá ¿Vos estas arañitas son más difíciles de dar? Si, yo le doy mejor ataque de Aria ¿Aria? Por eso tenemos a mi bombi Vamos a la primera vez que hay en la lechita acá ¿Aquí caminan por donde están ustedes o no? ¿Qué te abre? O sea, quiero ver, ahorita voy a ver dónde están O sea, por acá y regresamos, cualquier cosa Una araña ahora, una araña ahora Pero estamos acá con otra araña ¿Por qué se abre? Estoy acá Anda con Sergi, anda con otra araña Está con la araña, dice Ya, esto es un poquito, esto es un poquito Están pegando, ah Vamos a ir por la araña Vamos a ir por la araña Que pa' eso No, no, vamos a ir por la araña Nosotros seguimos, mira, en toda casa No, no, no estamos viendo siempre, normal. Vamos viendo, si. ¿Y ustedes también estaban con Dorado? No, 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 estábamos como, como, con 3 grandes. El Dorado no ha botado un escudo épico, ya después vemos, porque de repente es para ti. Escudo yo también uso, ah. Pero no lo he visto todavía, pero tiene pinta de hacer para centrar. Yo, yo me pongo solo las cosas que tienen inteligencia. A ver, porque no hay que decirte. Si tienes inteligencia, ¿ya? Me falta. Si tienes inteligencia, ¿ya? Si tienes inteligencia, ¿ya? Ya. Ahí le doy prioridad a eso, porque... Necesito el mana. Mientras más inteligencia, más mana. Mana, mana. Claro. Una mano. ¿Se me acaba? ¿Se me acaba? Sí, sí, a mí también la ira se me acaba el toque. Me da pinche. Igual estamos, yo también como mago se me apaga. Se me acaba. Joder, los brillantes, los brillantes. Se me acaba de olvidar cómo está hinda con el alba. No, no. manufacturing all-in veterans. Dios sí. ¿Te debo cómo está hibiendo? Ag Raji, mira, brujo. Espero que tuve todos losgressos. Si te caerá hasta. his���,מחlo a pie. Ah, no, ahora mismo... Voy a ver el mapa, depende de通ro uno. Si, sí. Porque no es igual si el mapa, solo y 2 para volver al final del nivel. No te creo. Uy, araña, araña. Que poca ira. La que sabe que siempre pelea solo a otro lado. Todo bien friendly. Hay más ahí, ¿no? No. Ustedes se fueron por el costadito, por ahí. No, es que tú, si somos tres. Claro. Qué chistoso. Es que ese salía en el mapa, los otros no salían en el mapa. Quítalo. ¿Dónde fueron? Es que pensé que por ahí era el camino. Pero eso no fue fallado. Sí, ¿no? Sí. Así se... No, pero si se conecta, mira. Sí, parece que sí. Se reconecta. Es como salito, reconectado. Ya. Reconectado. Hay más, eh. Venga, atrás. Se reconecta. Se reconecta. Se reconecta. Se reconecta. Se ha matado. Es mejor el vida. Vamos para la derecha, derecha, algo. Derecha, derecha. Sí. Me parece que derecha es camino, mejor vamos arriba primero. Sí, primero derecha es camino. Estamos saliendo, estamos saliendo No hay casi nada arriba Creo que hay acá Hay que ir abajo también Aunque creo que también se ha conectado Abajo ya está ya Abajo hay una tripita Ajá, hay una tripita que falta Está convocando al dragón Vamos, vamos a esa tripita Porque creo que no necesariamente parece que no se conecta Vamos Esa tripita, mira Se suplota Tío hay que tocar el mismo ¿Había algo o no? Todavía no llegamos 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 ¿A que a ti le salió? No, por ahí Solo había un cofre Un cofre Ah mira, hay un cofre No perturbe los huevos Un montón ha salido Un montón ha salido Un montón de cosas Diamantes, cosas, mira Bien Ahí está La tripita era Ah Y ahora si regresemos a Al verdadero La tripasta La tripasta No, cuatro perros No, cuatro perros Estaba un bisperro Se va un poder de tripa Claro, esta es la que... La tripa verdadera Me salió un ajo y un rubí Ahí vienen las arañas Atrás, atrás, atrás Ahora acá Haber vivido ¿Dónde? ¿Dónde? Para arriba, para arriba ¿Te la daña? ¿Te la daña? ¿Te la...? ¿Qué es capaz? ¡Oh! Ahí está el camino, creo No, no, quería ver a un mal Ahí estoy bajando Ahí está el camino Vamos a volar Vamos a volar ¿Qué es loco? ¡Qué buen juego! ¡Uy, guay, guay! Me agasta eso, me agasta un montón de manado Eso no, huevada No, lo he visto como Cuando se aparece un porte No, no No, no No, no 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 Oh, esto, esto. Oh, esto. ¿Qué? ¿Qué cosa? Esto es parecido al otro que abrimos y... Nada que vean. ¿Qué hay, hueón? ¿No hay nada? No hay otro de sol, ¿no? No. Está drogado. ¿Y eso qué? ¿Quién está con su piedra o está su... Vamos a tocar a la izquierda. No hay nada, ya. No hay nada, vamos para arriba. El norte es el camino. Mucho anime te hace de ese tanto. No, el norte nunca olvida. Esa es Andor. El norte no se olvida, ¿no es...? Ah, ya, sí. Nunca olvida, nunca olvida. Claro, el no... Eh, 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 vuelvan, vuelvan. ¿Qué pasao? Ay, pa' eso, Karen. No hay dos arañas, carajo. Igual nos dan, oye. Igual nos dan, oye. No, no. Tienes que darle pegado, si no, no te va. ¿Qué te dan, oye? No, no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, yo me acuerdo de esta misión de Play 3, ah? Acá nos va a salir una arañota contra Gameplay Art. Sálvame, es horrible Pura Me hubiera adivinado ah Si, yo tampoco Como la madre de las arañas Ah, la reina Reina araña La reina araña La reina araña Escapa, secapa Agárralo Voy a mandar sus huevaditas Viene, viene, viene Viene con el veneno Si, escapa el del veneno Está bien que se haya ido Porque a veces me había parado con nada Ahí viene, ahí el rubio Apenas llega yo la pago Apenas veneno Juego con el veneno Juego con el veneno Juego con el veneno Tranquilo, yo les estoy Yo les estoy buceando para que Nada da tanto daño el veneno Necesito más Si, pero todos los que están cerca a mi Los buceo para que Las jugadas escondicionan Igual moría A mi no le saben nada, estos tan muy lejos de mi Estas tanque todo Ah bueno, ustedes Gonzalo y a mi No hay una mano correcta a la hora El albino casi no me ha bajado a vía Y yo creo que ya estaba haciendo la grabada Ah Si bien, tiene un grupo Mientras maten Aparece, ahí tiene una mano en distinción No mueren más, cae, 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 cae Uy, derrito Uy, derrito Muy bonito Hay que coger el veneno, dice Esmeralda Ya está A ver a la placa, dice Ah, mira, está más o menos No es gitana Está como le gustan a Gonzalita Ah, como dice Ya está como con le gustan a Gonzalita ¿Con qué? Chantas feas y con qué? Me ha intentado A ver, quiero ver que me ha dado Pepe Ah, quiero ver, ya, yo tengo que volver a ver Ya, yo tengo que volver a ver Seguen sus pasivos, ah Ah, sí, ¿verdad? ¿Ataques, dices? ¿Ataques? Sí Tengo una, una katana, este, Gonzalo De dos manos, 75.9 Oye, tengo una lanza de 82, yo Pero, no, 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 no Tengo un cinturón de 57, ah Sí, de dos, de dos ¿Qué dices, perdón, Sergio? Tengo... Uy, qué buen anillo Tengo un cinturón de 57 Ay, ay A ver, yo Yo tengo uno de 32, así me sirve, ah A ver, uy A mí también me sirve, por si acaso Oye, yo tengo una espada de 80, de dos manos Una espada, yo tengo una de 80 80.3 80.3 Tu espada, ¿qué es, este? Yo tengo ahorita una lanza Verdad, inteligente Uy, para mí, inteligencia, ¿cuánto da? Sí, 110 ¿Cómo? 110 ¿Inteligencia A? Sí Anda, dame la ven ¿Es dos manos? Te la vendo Sí, dos manos 110 Uy, sí, mira Eso es, papi ¿Tú daño? Ah, 80.3 Tengo una gema que da más 10 de inteligencia Tengo una gema que da más 10 de inteligencia ¿10 inteligencia? ¿Gema? Sí O sea, para ponerla en tu ropa Sí Tengo una cabeza para Santero En el 65 de armadura Que incrementa la generación de maná en 4.0 Por segundo Exclusivo para Santero ¿Qué es un Santero? ¿Mario es para ti? Mario creo, ¿no? ¿O Sergio? No, Sergio es Santero A ver, Sergio A ver A ver Yo tengo para ti también esto Ay, ay, ay Mira, mira si hace que hay eso ahora Dale, nadie quiere la... La espada, ¿no? Si tiene dos manos, yo no, yo no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, pero es de inteligencia Usted le sirve después Ah, eso sí Claro, si es eso Bien, carajo, que huele, espada, me salió Ahí está Ah, eso sí me sirve Nada más no, porque tengo una daga rara Oh 72 de inteligencia Lo que tengo es mejor, creo, ¿eh? A ver, Marito, lo tuyo ¿Lo tiraste? No, acá la balanza Ahí está Uy, uy Oye, a mí me ha salido una vara rara 43.4 Más 4 de poder arcano Ese es para mí ¿La tienes 43.4? No, tengo de 46 Pero tiene más 11, 15 de daño Más 62 de inteligencia Más 178 de vida por golpe Ah, dame, 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 dame Es la que yo tengo, me da vitalidad Es dorada, es dorada Ah, me da, me da La tiro nomás, ¿no? Sí Ahí va Ahí está Tengo unos guantes Tengo unos guantes, si a alguien le interesa Tengo de 64 Tengo dos Oh, yo quiero, yo quiero El mío son de 60 Pero no solo se lo hacen Por si acaso no solamente se lo hacen en armadura, ¿eh? Porque a veces Claro, claro O sea, lo que yo me guío más Claro, claro El valor de venta Como que con él se saca una línea de qué tan buena es la huevada, ¿no? Ah, también puede ser, ¿eh? Ah, mira, tengo uno raro, vale 264 Sí, o sea, porque a veces tiene poca defensa, pero los staff demás son contra altos, ¿no? Sí, yo me fijo más en si tienen inteligencia, realmente Yo también Ya, pero que pasa con los guantes de basura Tengo uno que da, es que tengo dos, mira Tengo uno que da vitalidad 66 puntos Uno que da 149 de vida por golpe Ahí se da Ahí se da Pero te da menos 3% a todos los costos Ah, bueno, también es un secundario 9% de oro en todos los monstruos Y 64, ¿no? Acá está A ver Acá está, acá lo tiro Sí, acá tengo otro, ¿ah? de 64 ¿Alguien lo quiere? Ah, claro, este es mejor que el mío, ¿ves? Te regenera vida ¿Alguien más lo que alguien quiere? Se consaguante, no 64, ¿ah? A ver, ¿qué tengo ahí? Tengo guantes de 65 ¿A Marito? ¿A Marito, a ti no te interesa? ¿El guante? No, guantes tengo dorados No Es que el mío tiene inteligencia y todo Lo que necesito es brazalete A ver, tengo un brazalete de telaza Tengo uno de 44 Muñeca Yo tengo brazalete, ah ¿Qué lo cagazo? Yo tengo uno bravo de 43 Pasa ustedes Qué locura, eh Tengo uno de 44 Brazales mágicos Muñeca Muñeca Pero da inteligencia Él tiene que tener destreza Pero que yo tengo vitalidad Ah, entonces dale, pero es el que es de vida Mira Yo tengo también, pero da inteligencia a todos Inteligencia Inteligencia, los tres A ver si... Uy, sí, mejor que el mío, eh De lejos Ay, espérame, voy a tomar una galletita Uy, ay, ay Dale, dale ¡Galletita! ¡Galletero! ¡Galletero! Ay, mira, te da me cao Fúle ahí, señor Ay, mira Ya, voy a la mañana Mira, 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 voy a la mañana Voy a la mañana